Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Como les decía, en mis historias de Instagram, que les voy a estar mostrando de principio a fin todo lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, que vamos a celebrar los dos años de Bastian y siete años de Paloma. En realidad, Bastian ayer, el día de ayer, cumplió viernes 15 de diciembre y Paloma cumple el 18 de diciembre. Pero como son tres días de diferencia, ustedes se imaginarán que no voy a estar ajetrándome un día y el otro día, pues no. Así que decidimos hacerlo hoy día, que es sábado, para los dos. Por aquí lo que tengo ya es la mezcla, porque estaré haciendo de bocaditos mini panquete. Voy a estar agregando en este pote para poder facilitarme mejor para las porciones. Me disculparán que está un poco asqueoso, pues es de qué, qué nomás, lo que estuve haciendo ayer. Voy a estar haciendo en estas dos sartenes. En este es un poco, no sé, como que hondita. Y no sé, voy a ver cuántos me salen acá, si es que se puede hacer o si se rebalsa. A ver, acá vamos a poner... No, mami, vas a estar con una galletita, ¿no? Con chispita, ¿no, mami? No, con chispita no. ¿Qué tal sale? Y aquí también vamos a poner aquí. Salieron así. Lo voy a perfeccionar mejor. Sí, está saliendo bien, pero estas salen perfectas, pues, ¿no? Esta cremita blanca. Y así es como Paloma la vestí, con sus sandalitas, su conjunto... Un enterizo, diré. Así la peiné, le puse estos brillitos, unos ganchitos, con una... ¿Cómo se dice esto? Una peluquita que le compré también. Y así le hice acá. Y así quedó esta princesa hermosa. Toda brillante, como una estrella. Colito blanco nomás. Este jeansito verde y zapatillas. Está un desorden este cuarto. Por lo mismo que estamos también ordenándonos, cambiándonos y todo eso. Le hice estos mini pancakes con frutita, sus botellitas de agua. Así me salió la torta, chicas, miren. Está bonito, está bonito. Para ser la primera vez que decoro así, está bien, creo yo. Y así quedó los globitos. Me abastan también. Solamente falta bajar su torta, ya va a estar. Y listo. ¡Ahí! Los huevos hacia abajo, como los gorillas. Hacia abajo, como los gorillas. ¡Uh! 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 No puedes decir de cualquier momento, la tienda tiene un par de bailar. ¡Por qué lado! ¡Atención! La tienda tiene un par de bailar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tu tomas todo! Mati, 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 siéntate allá hijo con tu papá. ¡Una lámpara! Una lámpara Lo que siempre he querido Mati A ver Tu Barbie Bastia ya abrió Todo su regalo Todo lo que le regalaban Y abrió, lo despedazó Chao, babita ¿Qué? ¿Qué tiene? A ver, tengo qué Tú vas a abrir tu regalo de Navidad también Ya falta poco para Navidad ¿Pero este? Claro, a ver, abre Dale su besito a tu primo Gracias, Santiago Dile Mami, yo invito a hacer un pichero ¿Sí? Dame la muñeca Ahí, ahí Para que alumbre más ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Su mano Su mano Su mano Cierro, cierro Rojita Si le sirvo Sí Ya, ya, ya Ya está A ver Bien, bien, bien Bien